Ya vine, ya vine, ya vine, ya vine, ya vine, ya vine. Ahora sí, quiero saber quién de ustedes tres va a ser el que va a complacer más a mi hermana. Así que voy a empezar. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Señorita. Ay, qué pena. No lo fueron mucho. Mire, señorita, lo que pasa es que está haciendo un poquito de frío, pero... Ajá. Pero si quiere, vuelva, vuelva, mira. No, yo no me equivoco en las medidas, así que espérame, voy a anotar. Haciendo frío, frío, ¿cómo? Está fría el agua, pues. Muy bien. Ay, Diosito mío, santo poderoso. Yo voy a ser solo para la hermana de ella, yo sé. Y veremos quién gana, mijo. Veremos quién gana, veremos quién gana aquí. Ya está. Ahora veamos con cuál de los dos me toca. Veamos. Este tuvo 18. Excelente. Claro que ella se va a quedar conmigo, pues. ¿Con quién más? ¿Con ustedes dos? No creo. Muy bien. Qué va, qué va, nada. Ahora lo voy a anotar. Su madre. Hijo, aprenderás. Compas, peligro. Hijo, yo soy el verdadero para la hermana de ella. Pero, tío, eso. No. Ahora me toca contigo. Se ve que contigo voy a tener una gran sorpresa. Claro. Cuidado, se ahogue. ¿Y qué tal te pareció? Contigo. Solo tres centímetros, cosita. Voy a anotarlo. Santo, ¿qué hablas? Tres centímetros, cosita. No, sí está haciendo frío, en serio. Estoy haciendo frío, yo siento calor, muchachos. Por mi, por mi lado, todo bien imperfecto. Qué va, qué va, qué va. ¿Quién sabe qué te hiciste antes de meterte a la piscina? Nada, absolutamente nada, me dice yo. Todo está perfecto y normal como lo dejé. Muy bien. Así que, Galarga es el ganador de esta ronda. ¿Están preparados para la segunda? Sí, 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 por supuesto. ¿Qué nos toca hacer? No se preocupen, a lo que salgamos les explico. Vamos, vamos, vamos. Por allá, por acá, por acá, por acá. Esa señorita me la voy a ganar yo. Ajá, veremos quién gana, pa. Muy bien, esa es la segunda ronda. Este juego consiste en que ustedes tienen que sacar todas las pepas de la papaya. Pero sin utilizar las manos, solamente la boca. Las manos tienen que estar acá atrás, ¿entendido? Ay, por supuesto, señorita, mire. Yo llevo muchos años practicando. De seguro esto va a ser rapidito. Ya vas a ver qué me va a ganar a su hermanita. Ay, señorita, eso es como un pan comido. Un par toques y rapidito, ya está. Yo solamente voy a hacer como esa canción que han oído. La, 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 la de una. Muy bien. Así que el juego comienza en 3, 2, 1, dale. Oye, oye, aguanta, pero tú tienes mujer, loco, respeta. Oye, silencio, yo ya no quiero a mi mujer, yo quiero una nueva. Bueno. Gané, Juan. Muy bien. Gané. No, 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 no. Excelente, Elber. Se ve que vas a satisfacer muy bien a mi hermana. No, no, él hizo trampa. ¿Por qué hizo trampa? Porque llegaron menos pepas que los otros dos. Probe, la dejé limpiecita, señorita. No, no, no. A ver, a ver, muy bien, ya, ya, a ver. ¿Están listos para la otra ronda? Por supuesto, señorita, que hay que hacer. Listo. Sí, señorita, yo necesito ganar ya dos veces perdiendo, no se vale. Sí, porque la que viene es la definitiva. Muy bien, ¿están listos? Sí, sí. Así que venga, lleven todo eso para que se laven la cara y seguir con el otro. Vamos. Ok. Eh, tramposo. Tramposo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Papá, la demostración de la papayita con la hermana. No, no te creo nada yo. Muy bien, chicos, esa es la tercera ronda. Ustedes tienen que elegir una de esas tres macas, que ahí va a estar mi hermanita. Y la que la encuentre se va a quedar con ella. ¿Están listos? Le va, por favor, lo de una. Muy bien. A ver, papá. Bueno, ¿empezamos ya? Sí, empiecen nomás. Empiezo yo primero. Ok. Señorita, la voy a hacer feliz. Yo recojo esta. Muy bien. A ver, abra y vea qué tiene. Mi amorcito, prepárate porque... No está mi hermana. Así que solo tiene que quedarse con lo que tiene ahí. No estuviste de suerte, pero yo lo voy a hacer ahorita. O sea, así que voy yo ya. ¿Cuál elige usted? Aquí la segunda, la segunda. Muy bien, adelante. Ahora sí, bombón de chocolate. Ojalá estés aquí, sí. Espero que estés aquí. Sí, sí. ¿Tampoco? No, nada, tampoco. Pero una gran sorpresa sí me llegó. Ay, más. Ay, comparte. Ah, comparte, no. Eso quiere decir que a mí me toca. Hola, mi princesa. ¡Sin vergüenza! Yo esperándote en la casa y tú en un concurso para conseguir novia. No, mi amor, no es lo que parece. Esto no es un concurso para conocer novia. Es dinero. Es para ganar dinero. O sea, es mentiroso. Yo ya escuché todo. ¿Pero qué? ¿Qué? Ay, si no sabes ni qué decir, infeliz. No te quiero volver a ver. Siempre lo mismo contigo. No, mi amor, en serio. Yo solo quería conseguir el dinero. Yo no quería conseguir ninguna novia. Yo te amo a ti. Esta es la tercera vez que me haces lo mismo. Sin vergüenza. Ni te molestes de ir a la casa. Pero, mi amor, ¿por qué? Yo te estoy explicando. Esto solo es para ganar dinero. Nada más. Sí, todo esto planeé con ella. Ella es mi amiga. Es verdad. Y yo no tengo hermanas. Es una mentirosa. Oye, ¿ves? ¿Ves que sí? Ay, no, mi amor, en serio. Perdóname. Yo no sabía de eso. Yo no sabía de eso. Yo no sabía. No, me interesa. No te quiero volver a ver. Sí, ve, compa. Nosotros te dijimos que te fueras, que no te quedaras. Ustedes, cállense. Sin vergüenza. Y ni te molestes de ir a la casa. Porque tus maletas no sé con quién te manden, pero no te quiero volver a ver. No, mi amor, en serio. Perdóname. Es verdad. Muy bien, deja ella sin fiel. Vamos. Ah, maravilloso. Sigue. No, güey. ¡Cállense! ¡Compá! Mira, oye. Miren, nos ganamos dinero. Le ganamos una paliza. Sí, cógelo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Oye, nos sirven, oye. Nos sirven para ganar más dinero. La infidelidad no es más que un acto desastroso y decepcionante por parte de la persona que te ama. Recuerda, respeta y valora a la persona que tienes a tu lado porque ella será la única que estará contigo en las buenas y en las malas. La infidelidad no es más que un acto desastroso y decepcionante. No. No. CC por Antarctica Films Argentina